Yo te lo dije el día que te fuiste Que nuestro amor no era pa' tomar chiste Me dijiste jodete por infiel Y ahora estás con él Ay mi amor que triste Decirte amo cuando no lo amas Dormir incómoda en otra cama Porque de madrugada cuando llamas Somos dos idiotas pegados al fono Preguntándonos que carajo somos No somos nada pero somos todos No somos nada pero somos Dos idiotas pegados al fono Preguntándonos que carajo somos No somos nada pero somos todos No somos nada pero somos Amigos son mi totality Mi love and high quality la dueña de mi para ti sos para mi Me hiciste una fatality me acuerdo que te lo advertí Que si te iba a volví a te fuiste y volví Porque más vos sos la única que puede enamorarme al cien Tu vestido negro mate que te queda tan bien Toda mi música la hago pa' que suene en tu cel Y la escuchemos cuando nos besamos en el hotel Y no, no me digas que todo mal conmigo Si ya intentamos lo de ser amigos Haceme caso con lo que te digo No me digas que todo mal conmigo Si ya intentamos lo de ser amigos Haceme caso con lo que te digo Somos dos idiotas pegados al fono Preguntándonos que carajo somos No somos nada pero somos todos No somos nada pero somos Dos idiotas pegados al fono Preguntándonos que carajo somos No somos nada pero somos todos No somos nada pero somos No somos nada pero somos todos Y ríete mami Y aún vaya Y aún vaya Y tú nunca vaya